Música Hola, bienvenidos a un nuevo video esta vez vamos a jugar de Counter Strike es Counter Strike hola, soy el amigo de Ale llamado Matías Palavecina vamos a jugar de nuevo si quieren ver mi Youtube y si quieren suscribir pongan like abajo y si me notan algo extraño para hablar es que tengo estos aparatos no me resulta tan fácil no, yo primero no, yo primero primero juega mi amigo o vecino bueno, me dicen vecino yo me voy al barrio mientras bueno, vale vamos a poner el terror este vamos a poner este vamos a ver que podemos poner vamos a poner este vale 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 me estoy llamando vale mi amigo esto me sigue maquías por acá y pues bueno ya acabamos mira me acuerdo me acuerdo como se juega si bien me tengo problema vale tío hay una balanza por acá no no ya lo mataron hay una hay una hay una hay una acá ay 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 no 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 es que no sabes jugar mucho mi amigo vale veanlo no puta vale estamos acá rock mi amigo va a seguir jugando y la verdad ya vuelvo vale tío aquí me he puesto una que no sé cuál es voy a intentar hacer lo posible por acá a ver a ver a ver a ver Tío Tío me han matado me han matado también uy a ver vayan y vos ponen rifles ya suelo ya suelo rifle no 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 ese ese el primero ese ese mouse ahhh mouse Ahí está Ahora vamos Oh, se puede subir arriba del auto creo Si, de ahí ves todas las cámaras Creo Bueno Ahí no termino No, eso es justo Ando por ahí Vale El otro No Ok, me muero Vale amigo, así que lo fue todo Mucha falta cortada y muy poca grabación Ya sé, pero mientras va a gastar Estos apareces me duelen Me los puedo quitar pero Obvio me duelen Así que Suscríbanse al canal de mi amigo que estará en la descripción del video Y este video fue muy curtido pero es para Usar eso nomás El día de grabar también estoy Además de Minecraft y ya me quedas sin Es nada Muchas cosas también me estoy por grabar un espinar Y estoy por hacer una Pues, ¿cómo se llamaría esto? Una Pues, ¿cómo se llama? No sé, como se puede mi amigo Ya era la versión de haber terminado Pero bueno No puedo tenerlo Yikes Pues bueno, no puedo tenerlo Pero lo que me hizo No puedo tenerlo Yikes ¡Ya! 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 ¡Hasta la siguiente! Oh boy ¡La madre! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Asá! ¡Est forgiveness! ¡ kilos, dos, dos vas a morir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!